Time. Bueno, y ante toda esta situación de convulsión que se vive en Cajamarca, la lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimorino, dudó en expresarse a través de su cuenta en Twitter y exhortó al presidente Oriante Humala a tomar acciones concretas. Keiko escribió, presidente Humala, tome el toro por las astas, deje ya como palacio sus viajes al extranjero y vaya a enfrentar a los enemigos del Perú, ha dicho la lideresa de Fuerza 2011. En un segundo tuit expresó que decretar estado de emergencia no es suficiente. Keiko escribió, se necesita autoridad, inteligencia y dialogar, pero ahora sí con verdad. Finalmente, en un tercer tuit, lamentó las cinco muertes que hasta ahora inlutan a Cajamarca y al país. Con eso de exigirle hablar ahora sí con la verdad al presidente, seguramente se refería al discurso que Humala mantuvo durante la campaña y que es abiertamente distinto del que hoy tiene desde Palacio Gómez. Ha quedado una brecha ahí entre uno y otro. Ya los analistas también opinan sobre el particular. Un poco lo mismo, ¿no? Falta la explicación de qué pasó, por qué cambió de opinión. Sería a lo mejor prudente barajar ahora esa posibilidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.